¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a ver algo bastante rápido pero que es necesario conocerlo y eso es cómo guardar tus presets, cómo organizarlos y cómo cargarlos dentro de Serum. Vamos a empezar. Tengo aquí a Serum, está el preset inicializado y vamos a decir que por ejemplo estoy haciendo un pequeño lead, vamos a ponerle un poquito de... ahí está el FVALDITION y no sé, voy a ponerle un poquito de asimetría y vamos a suponer que también lo estoy modulando ahí y ya vamos a decir que este es mi sonido. Ahora yo lo quiero guardar para que después en otro proyecto vuelva a utilizar este sonido. Dentro de Serum vamos a ir aquí a este icono que es el icono de guardar. Le vamos a dar y nos va a abrir una carpeta. Aquí ustedes le ponen el nombre, voy a nombrarlo como prueba 1. Ok, le voy a dar a aceptar y voy a volver a inicializar para que vean que pues bueno ya se quedó otra vez el sonido básico. Ahora ¿Cómo vamos a cargar nuestro sonido? Vamos a ir aquí y vamos a ver que están todas las carpetas de todos los presets que ustedes tengan. En este caso les voy a enseñar cómo agregarlos. Vamos a ir a este que dice usuario y aquí está este que dice prueba 1 y es el que acabamos de hacer. Bastante sencillo, ya tenemos nuestro preset guardado. Pero ahora lo que necesitamos también es tener cierta organización. Por ejemplo, cambiarles el nombre, meter todo en carpetas, cosas por el estilo. Para ese caso vamos a darle otra vez en el botón de guardar y vamos a fijarnos muy bien en la dirección que aparezca aquí arriba. Le voy a dar clic, selecciono todo y le voy a dar control c o clic derecho copiar como ustedes prefieran. Vamos a darle cancelar. Ahora vamos a abrir en nuestro explorador de archivos y vamos a pegar esa dirección para poderla acceder directamente. Y aquí está. Esta es la dirección donde se guardan todos los presets y donde están las carpetas con los presets de Serum. Pueden ver que el preset, aquí está, prueba 1, está en formato fxp y pesa 5 kilobytes. Está bastante sencillito, dependiendo del tamaño que tenga tu preset, la complejidad o si tiene algún web table adicional, etc. Puede cambiar ahí el tamaño. Ahora, ustedes pueden crear aquí mismo una carpeta. Por ejemplo, voy a crear una carpeta y le voy a poner que se llame mis presets y voy a poner este, el de prueba 1, lo voy a poner ahí. Vamos a regresar a Serum. Voy a volver a inicializar y cuando le doy acá, vamos a ver que este menú se tiene que actualizar. Así que voy a reiniciar FL Studio rápidamente. Ok, aquí está abriendo de nueva cuenta. Está cargando y ya lo tengo. Voy a volverle a dar aquí y ahora sí, ya lo podemos encontrar. Está la carpeta de user y luego aquí donde dice mis presets y aquí está prueba 1. Y listo, ahí está el preset que yo había hecho hace un momento. Aparte de entrar a todo el menú, tenemos una forma adicional de encontrar los presets y eso es a través del navegador que tiene Serum. Vamos a darle clic en este icono y vamos a ver que nos aparece todos los nombres. Aquí están por presets, dónde está, categoría, fecha, etc. Y de este lado tenemos una sección de búsqueda. Vamos a darle clic ahí y ven que ya se puede escribir. Vamos a recordar el nombre que habíamos puesto. Era prueba. Ok, entonces lo voy a escribir. Aquí le había puesto prueba 1, le damos Enter y ya apareció. En el momento en el que yo le doy clic, ahí está. Esta es otra manera en la cual ustedes pueden acceder a sus presets. Esto es todo lo que les quería enseñar en este video. Bastante rápido, muy fácil, pero en el siguiente episodio vamos a ver ahora sí un poco de práctica y vamos a crear nuestros propios web tables. Vamos a crear web tables que nos permitan, pues bueno, que cualquier sonido que tengamos en nuestra mente lo podamos plasmar dentro de Serum con todas las herramientas que ya hemos visto hasta este momento. Así que no te lo vayas a perder. Suscríbete, activa la campana de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. Si quieres que mezcle o masterize alguna de tus canciones te puedes poner en contacto conmigo a través de mi página oficial allbythemusic.com donde está toda la información al igual que mis servicios de samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. Chau.